La salida gradual. Ya están pensando, pero ¿cómo será el final del aislamiento? ¿De qué manera? ¿Qué actividades? ¿Cómo volvemos a una vida, entre comillas, normal? Este es el debate que se está dando el mundo en este momento. Francia transita por su segundo periodo de cuarentena, España transita por su segundo periodo de cuarentena, Italia transita por su segundo periodo de cuarentena. Hay un par de países que hicieron esta vuelta, este regreso gradual, entre ellos Singapur, Hong Kong, Japón, y tuvieron que tomar decisiones para cómo se volvía en algunos comercios, pero también sobre cómo graduar esa vuelta para evitar un rebrote. Es una ingeniería social que es país por país y que incluye realmente cambios de hábitos y un poco más de paciencia. ¿Desarrollamos ahora? Bueno, a ver, lo vamos a sumar al DOC primero que está en su casa. Desde lo técnico, bueno, la epidemia, primero lo médico. ¿De qué manera? Estamos haciendo un ensayo público entre todos. Claro, con los datos que existen. Exacto. ¿De qué manera imaginás esa vuelta, entre comillas, a lo normal? Porque no va a ser una... ¿Listo? Ya está, viejo. Vamos a todo. Recreo. ¿Cómo, Dani, imaginás, si hacemos un ensayo entre todos acá, esa vuelta a la normalidad o el día después de la cuarentena obligatoria total? Sí, Rodi, en realidad la cuarentena va a seguir después del 13. De esto no tenemos ninguna duda. Lo que pasa es que se va a flexibilizar. ¿Cómo se va a flexibilizar? ¿Número uno? No lo sé. ¿Por qué? Porque depende de los números que vayamos obteniendo, de estos números que leemos todos los días, Rodi, de acá al 13. Pero básicamente uno puede intuir que de acuerdo a sean peores a mejores, esperemos que sean mejores, va a ir por... Hay cosas que posiblemente sean inamovibles. Las fronteras seguramente las vamos a mantener cerradas, porque nos rodean muchos virus, es decir, en los países que nos rodean hay infección y hay más casos que en Argentina. Segundo, los aviones, supongo yo, no van a volar, porque sería empezar a traer gente del exterior y qué es lo que no queremos. Los colegios, como los conocemos, como las clases presenciales, supongo yo que tampoco se van a iniciar. Es decir, estas tres cosas casi seguro no se van a modificar. ¿Qué se puede modificar? Y bueno, esto es lo que decíamos cuando había decisiones del Ministerio de Salud Pública que pueden alcanzar a toda la población, o decisiones, es decir, decisiones horizontales, o decisiones verticales por región, por provincia o por localidad. Cabe la posibilidad que haya diferentes decisiones en distintos lugares del país. Pero básicamente la flexibilización muy probablemente venga por lo siguiente. Uno, apertura de algunos negocios, posiblemente los de gastronómicos, con ciertos cuidados, una cantidad limitada de mesas, separación de X metros entre mesa y mesa, todos los cuidados ambientales correspondientes, que no haya gente esperando. Lo mismo posiblemente suceda con algún otro local. Por ejemplo, algunos comercios que puedan mantener poca gente adentro y que haya poca gente atendiendo. Digo yo, zapaterías, negocios de ropa, alguna flexibilización en ese sentido va a haber. Ahora, Dani, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. ¿Para qué abra el restaurante o para qué abra el negocio de ropa tiene que poder salir el cliente? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es decir, la flexibilización va... Lo primero que dije es que no sé qué va a suceder. Pero digo las posibilidades. El cliente va a tener que movilizarse. Y ahí viene otra cuestión. ¿Todas las personas se van a poder movilizar? ¿Todas las personas se van a poder movilizar durante las 24 horas? ¿Todas las personas incluyen las de determinada edad? ¿O, por ejemplo, de 65 para arriba va a estar restringido? Por ejemplo, que es cuando más se nota esto. Entonces, esas decisiones... Las cosas que casi seguro te diría, o muy probablemente no varían, excepto que los números sean demasiado buenos, es fronteras, aeropuertos, colegios. Las que pueden variar son locales que den servicios. Digo restaurantes, digo comercios, con limitación de personas dentro de esos comercios y dentro de esos restaurantes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, Cris, con las peluquerías? Es decir, después de X tiempo, son cosas que nos vamos a tener que ir preguntando. Es decir, son servicios y cuál va a ser la relación con el peluquero. Es decir, cuáles van a ser los cuidados. Pero en algún momento ese comercio se va a tener que abrir. O sea, creo que la flexibilización va a tener que determinar qué sectores y en qué medidas se irán abriendo. Paulatinamente, quizás al principio con la misma cantidad de transporte público o con un poquito más, es una cuestión de dosificación en cada área. Dani, esperanos un segundito, no te vayas. Económicamente, ¿qué elemento tenés vos? A ver, esencialmente algo que ya estamos viendo, seguramente cualquier salida de la cuarentena como sector fundamental va a incluir al sistema financiero. Hoy estamos viendo que los bancos son esenciales y para que la economía vuelva a recuperar un ritmo, no digamos normal, semi-normal, sin bancos no se puede. La cadena de pagos. Ah, exactamente. Y la atención al público. Estamos viendo que hay cantidad de cheques que se libran por ventanilla, hay pagos que se hacen por ventanilla, los cajeros, la asistencia. Ahora, está claro que seguramente va a haber regulaciones, va a haber normas, no va a volver la gente en masa al banco, pero sin duda va a ser un punto neurológico, uno de los primeros que va a tener cierto relajamiento. Ya lo vemos para este viernes. Como imagino que políticamente y económicamente hay una gran, en este momento, una puja, digo, porque si estamos hablando del día después. Tremenda la pérdida. Yo le decía hoy, ¿a cuáles soltás? Porque digo, hay un montón de elementos o sectores de la economía que están complicados. ¿A cuál le empezás a dar oxígeno? ¿Cómo tomás esa determinación? Que además están entrelazados. Y armar protocolos para algunos comercios, armar protocolos de acción, como tienen distintas actividades médicas. Así como hay un protocolo para la enfermera, por ejemplo, un protocolo para tal negocio en la distancia, en la caja, etc. La puja, ¿qué tenés de eso? Sí, vos tenés sectores de la economía que presionan, que evidentemente quisieran abrir ya, que tienen ese concepto. Me estás afectando mis negocios, me estás afectando mi ganancia, me estás afectando mi movimiento, hay que abrir lo antes posible. Esa puja, esa presión está, incluso encarnada en la voz de algunos miembros del gabinete, que dice, abramos, hay que tratar de liberalizar. Y después está el otro sector, en el que está enrolado el presidente Alberto Fernández, que dice, primero esperemos la decisión de abrir o no, se va a tomar el 11 o el 12, como decía el doctor, en función de cuál es la situación, de cuáles son los números de la pandemia en la Argentina. Hoy leí que el Ministro de Educación dio a entender que podía hasta estudiarse un plan de fusión del año 2020 y 2021 para encontrar una salida a las clases perdidas. Eso también está en... Es que es muy desigual, si no. Vos tenés escuelas privadas que están andando aulas virtuales desde el primer día. Pero si el chico no aprende... Otras escuelas... Pero otras... No, 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 pará. Otras escuelas... Y hay escuelas que están dando morfi... Que dan de comer. Sí, de comer. O sea, sería tan desigual. Y otra vez son los sectores más desprotegidos los que tienen más chicos. Ahí tenés un desafío. Menos posibilidades de acompañarlos para... Porque no es lo mismo que te den los contenidos a que te expliquen los contenidos, que te hagan una devolución. Obviamente que no. Claro, claro. Es que definitivamente... Pero digo, hay algunos que por lo menos tienen lo virtual. Hay chicos hoy que el colegio está cumpliendo nada más que al menos, gracias a Dios, la vianda para que puedan comer. Pero que no tienen la tecnología. No es que no la tiene el colegio. No la tienen tampoco ellos en la casa para hacer un Zoom un día... De todas maneras, hoy, cuando estamos empezando a transitar la segunda cuarentena, creo que sería importante, por ejemplo, como una idea, que el gobierno pida a las cámaras sectoriales... Hablábamos de la peluquería, Doc. Hablábamos del shopping. Hablábamos de... Los odontólogos. Los odontólogos tienen un protocolo. Lo que pasa es que es justo un sector sensible porque conecta con la vía de contacto, que es la voz, los ojos. Y es un área... Por ahí tenés todos monotributistas profesionales que no van a facturar por cuántos meses. Bueno, ellos pueden atender urgencias nada más, pero en ese caso estarán vestidos, como dice ahora la gente de astronautas, como le dicen a los enfermeros cuando tratan el coronavirus. Ahora, cada sector de poder armar un protocolo para el regreso y también para la confiabilidad del que va a consumir ese producto. Ahora, es muy importante para mí depositar la confianza en los sectores que tienen que tomar la decisión. Acá estamos jugados a que ese comité científico, que conoce más el DOC que yo, sea el que se imponga a las presiones de la economía y a las necesidades de la política. Bueno, el DOC dijo dos cosas recién. Uno, hay que hacer los lazos otra vez. Sí.